Esta canción está dedicada a todas las madres, especialmente a la mía Son tantos años que entregaste de tu vida, criando y cuidando de mi madre mía Con estas palabras quiero demostrarte todo lo que siento y también explicarte Que entiendo las veces que conmigo te enojaste, que entiendo las veces que me regañaste Ahora sé que lo hacías por el bien mío, madre nunca me dejaste pasar hambre ni frío Porque tu calor de madre siempre ha estado ahí para mí, y no creas viejo mío que me olvido de ti De tus esfuerzos de darme siempre lo mejor, de darle fuerza cuando he estado de lo peor Perdóname madre si te hice llorar, perdóname las veces que te hice rabiar No hay mujer en este mundo que ocupe tu lugar, porque madre hay una sola y no se puede reemplazar Lo que has hecho por mí, cuando niño no comprendí Tras los años que has sufrido, pero sin embargo he tenido tu calor Siempre humilde de buen corazón, y siempre como madre tenías la razón Quisiera darte el mundo, madre si pudiera, y todo lo que hay en él de resto fuera Porque lo único que importa para mí eres tú, y que mis hijos y familia estén bien de salud Recuerdo cuando me enfermaba estaba muy mal, corrías de inmediato conmigo al hospital Tú nunca dejaste que algo me pasara, y si algo había que hacer lo hacías por la cara Ahora deja darte un abrazo y un beso, porque te quiero con toda mi alma Y por eso, perdóname madre si te hice llorar, perdóname las veces que te hice rabiar No hay mujer en este mundo que ocupe tu lugar, porque madre hay una sola y no se puede reemplazar Lo que has hecho por mí, cuando niño no comprendí Tras los años que has sufrido, pero sin embargo he tenido tu calor Lo que has hecho por mí, cuando niño no comprendí Tras los años que has sufrido, pero sin embargo he tenido tu calor No había límites en las cosas que tú hacías Por mí y mis hermanos tras las noches y los días ¿Cómo lo hiciste? Madre dime Todo el sacrificio, con tres hijos vuelta en Chile No hay forma en este mundo como te pueda pagar Tanto drama tras los años que tuviste que pasar Enfrentando diferentes situaciones Madre como tú, hay una en millones Soy realista, y sé que algún día te me vas al cielo Ojalá sea yo el primero Madre verte bajo tierra, no lo quiero ni pensar Tranquila madre mía, el cielo puede esperar Fuiste lula que me dio la vida con mucho amor En cambio yo tení preocupaciones y dolor Cree madre, nunca fue la intención de herirte Por eso escucha lo que tengo que decirte Perdóname madre si te hice llorar Perdóname las veces que te hice rabiar No hay mujer en este mundo que ocupe tu lugar Porque madre hay una sola y no se puede reemplazar Tanto te has hecho por mí Cuando niño no comprendí Tras los años que has sufrido Pero sin embargo he tenido Tanto te has hecho por mí Tanto te has hecho por mí Cuando niño no comprendí Tras los años que has sufrido Pero sin embargo he tenido Tanto te has hecho por mí Cuando niño no comprendí Tras los años que has sufrido Pero sin embargo he tenido Tu calor Tanto te has hecho por mí Pero sin embargo he tenido